Bien, Papahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, organismos de rescate participan en la búsqueda de los cadáveres de una madre y su hija de 7 años que lamentablemente se ahogaron en el río Santa Rosa. El grupo de operaciones especiales, el cuerpo de bomberos de Babaoyo y las Fuerzas Armadas se sumaron a la búsqueda de una familia desesperada. La niña Doménica de 7 años cayó al río Santa Rosa al tratar de lavar sus zapatillas. La madre, al observar que su hija se ahogaba, decidió lanzarse para salvarla aunque no sabía nadar. El niñito pequeño vio, él sí dijo, el que vio a la mamá que la hermanita se cayó y ella se botó y que ella, o sea, con las manitos de izquierda, así iba y le corrió, dice que la vio hasta lo último, lo que la mamá se hundió con la hermanita. Sí, se hundieron las dos, dice. Doña Cecilia había pedido a su esposo acompañarlo junto a sus dos hijos a una jornada de trabajo en la cosecha del arroz. Jamás imaginaron que la desgracia llegaría en el recinto Tres Marías de Babaoyo. El esposo de mí, de mi hermana lo llamó a mi papi y él me comunicó que ella se había ahogado, que se había ahogado con la bebé. Aunque el río ha incrementado su caudal, la creencia del mate para encontrar los cuerpos en la profundidad no se hizo esperar. Y yo necesito que me ayuden las autoridades para que vengan los busos, más busos del ejército, eso es. A pesar del intenso sol, la búsqueda no desmayó. Hasta el cierre de esta edición aún no se recuperaban los cuerpos del agua. Desde Babaoyo informó Odette Camacho.